Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una rica sopita para que la preparemos entre todos, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos una nutritiva sopa de verduras y algas, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una zanahoria, dos centímetros de cebolla puerro, una rama de apio, una taza de auyama, una cucharada de algas o akami, una cucharada de aceite, un cuarto de taza de tofu, cinco hojas de hierbabuena, goma ácido al gusto y dos tazas de agua. Esta sopita de verduras con algas es muy rica, muy suave y muy fácil de preparar. Vamos a comenzar primero hidratando las algas. Estas son algas wakami. Aquí en los programas hemos utilizado las algas wakami y las algas nori. Cualquiera de las dos las pueden usar. Las nori son las que vienen en hojita con las que se prepara el sushi. Estas vienen entorchaditas las hojitas y las hidratamos, ellas crecen, abren la hojita y ahí las podemos cortar más pequeñas si queremos. Entonces las dejamos hidratando unos 5 o 10 minutos mientras vamos a cortar nuestros vegetales. Entonces aquí le vamos a poner zanahoria. Esta zanahoria cortada en cubitos. Todos los vegetales cortados en cubitos. Recordemos siempre al cortar, vamos a tener en cuenta que debemos tener adentro las falanges para no cortarnos. Entonces ponemos los dedos así, nunca así porque nos cortamos. Entonces ponemos adentro las falanges y el cuchillo es el que se va deslizando junto con los vegetales. En la comida macrobiótica que estamos tratando en estos programas es muy importante consumir vegetales. Vamos a consumir de vegetales el 25 o el 35% más o menos de nuestro plato diario. Entonces aquí en la sopita estamos comiendo parte de esos vegetales porque las sopas, las leguminosas, las semillas, los frutos secos forman parte del 15% más o menos de nuestro plato y el 60% de cereales integrales. Siempre la comida macrobiótica nos dice que debemos utilizar solo cereales integrales. Entonces aquí estamos hoy con el grupo de los vegetales. Estamos poniendo la cebolla puerro que nos da un sabor delicioso a la sopa. Es muy muy aromática. Entonces vamos a poner esta. O le podrían poner pues cualquier otro tipo de cebolla. La cocción debe ser lenta, debe ser corta. No vamos a cortar los vegetales muy grandes porque si no se nos alarga la cocción y se nos van a perder nutrientes. Por eso los vamos a cortar así, así pequeñitos. Este es el zapallo o la uyama. Pueden utilizar cualquiera de los dos. El zapallo es un poco más duro que la uyama. La uyama es un poco más suavecita. Pues aquí tenemos que hacerle un poco más de fuerza a este vegetal. Pero es en el momento de cortarlo porque en el momento de la cocción son más o menos igual que la zanahoria. Y ahora vamos a demorarnos máximo unos ocho minutos máximo. Entonces aquí volteamos estas julianas y de aquí nos van a salir los cuadritos. Otro de los principios de la comida macrobiótica es que vamos a consumir alimentos que sean de cosecha. La comida macrobiótica dice que no vamos a consumir alimentos que vengan de tierras muy lejanas porque esto hace que el alimento pierda energía. Por eso si tenemos en cosecha la uyama, la cebolla, la zanahoria, debemos consumir esos alimentos de cosecha y que sean de nuestra región. Nada que venga de lejos. En este caso las algas, que vienen de Japón, están deshidratadas y es un alimento que se permite y que se usa mucho en la comida macrobiótica. Los vegetales sí los tenemos aquí en nuestro medio y por eso los vamos a usar estos que están en cosecha ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltearlos. Entonces ponemos un poquito de aceite. Recuerden el aceite debe ser prensado en frío. Este es de ajonjolí. Un poquito de aceite para saltear los vegetales y que ellos empiecen a ablandar un poco. Lo vamos a dejar máximo unos 5 minutos mientras arreglamos los otros ingredientes. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Mientras ellos se van salteando, yo les voy contando nuestras redes sociales. Estamos en www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos. También dictamos cursos de sopa, de ensaladas, de postres, de panadería, de proteínas. Tenemos 14 cursos disponibles para ustedes. También los tenemos virtuales. Pueden entrar a la página y seguir ahí todos los datos y seguir los pasos que exige la página. Nos pueden también escribir a nuestro Facebook. Estamos como la Lunada Tienda Vegetariana. Y en Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana. En www.latiendanaturista.com también van a encontrar información de los cursos. Y además pueden bajar una aplicación donde está toda la información del mundo naturista. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como HogarTVChannel. Ahí van a encontrar esta información y todos los otros videos que hemos grabado para ustedes. Bueno, entonces aquí vamos a esperar... ...que los vegetales suelten ahí su sabor. Le vamos a poner un poquito de gomacio. Recuerden que es el gomacio. El gomacio es la sal de sésamo. Que esta también la preparamos. Pueden buscar en YouTube, HogarTVChannel. Y ahí van a encontrar esta receta del gomacio que hicimos en otra oportunidad. Para que aprendan a hacer su propia sal de sésamo. Y puedan enriquecer todos los alimentos con esta sal. Bueno, vamos a ir sacando las hojitas de hierbabuena que le vamos a poner. Mientras tanto... Y las vamos a cortar bien pequeñitas. Esto también es al gusto. Si quieren ponerle un poquito más de hojitas o menos. Aquí le voy a agregar ya a los vegetales un poquito de agua. Para que ellos sigan su cocción. Y ahora le agrego más agüita. Junto con las hojitas de hierbabuena. Siempre que cortamos hojitas. Sea de hierbabuena, sea de espinaca, de rúgula. La que corten. Van a unirlas y van a hacer un rollito. Y a partir de ese rollito empiezan a cortarla. Así, bien pequeñita. Podrían usar también hojitas de albahaca. Y entonces le van cambiando el sabor a esta sopa. Vamos a cortar el tofu. En unos cuadritos también iguales. El tofu es queso de soya. Es proteína. Y también lo utilizamos bastante en la comida macrobiótica. Entonces vamos a usar así cuadritos. Y ahora lo ponemos al final. Importante que la soya que utilizamos para hacer este tofu. O la que compremos. Sea una soya no transgénica. Que no vaya a ser modificada genéticamente. Que sea orgánica. Recuerden que uno de los principios de la macrobiótica es alimentos naturales, orgánicos y que sean integrales. Entonces en este caso un tofu hecho con soya que no sea transgénica, con soya orgánica. Bueno, aquí nuestros vegetales ya están más tiernos. Ya tenemos listo todo. Vamos a sacar las hojitas de las algas, de aquí del agua. Y las vamos a cortar un poquito. Estas algas se utilizan en todos los platos. Lo podemos hacer con vegetales, los podemos hacer con proteínas, con cereales, en caldos, en sopas. Ojalá. Ojalá que las consigan. Ojalá que las consigan. Ya son muy fáciles de conseguir. Y aquí, miren, las vamos a cortar así. Ya hidratadas, ellas rinden bastante. Con una cucharada sale toda esta, entonces es muy rendidor esta alguita. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle más agüita. Y le vamos a, vamos a esperar que empiece a hervir. Y le vamos a agregar más gomasio, que es la sal de sésamo. Y le vamos a agregar la albahaca, el tofu y las algas. Mientras tanto, entonces les cuento que mucha gente nos ha venido a visitar. Estamos aquí en La Lunada, en Galerías en Bogotá. Gracias a las personas que vienen de otros lados, que vienen de otras ciudades de Colombia y nos han visitado. Gracias por sus palabras y gracias por esos cuadernos tan lindos que me han traído y me han mostrado, mostrándome todas las recetas de la cocina saludable de La Lunada. Qué lindos, muchas gracias. Y ahora, pues esperamos que también nos visiten para que lleven de pronto algunos ingredientes que ustedes de pronto no consiguen en otras partes, en otras ciudades pequeñas. Entonces nos pueden llamar, nos pueden contactar, pueden venir acá y llevar los ingredientes que necesitamos, que necesitan ustedes que tenemos aquí en la tienda. Nos pueden llamar a nuestro celular que está apareciendo ahí en pantalla o en la dirección que está también, ahí nos van a encontrar en La Lunada. Además nos buscan también en nuestra página www.lalunada.com o en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Aquí ya está hirviendo la sopita, le voy a agregar entonces hierbabuena, tofu y algas. Esta sopita se ve deliciosa, voy a agregar un poquito más de agua y esperamos que suelte otro hervor. Y le vamos a rectificar, a poner un poquito más de gomacio. El gomacio sabe y huele así a tostadito delicioso. Tiene sal marina y tiene ajonjolí, pero tiene una cantidad pequeña de sal marina que junto a la ajonjolí hacen que el sabor se acentúe. Entonces es importante para las personas que sufren de, por ejemplo de la tensión, para que no usen sal, tanta sal, pueden comer un poquito de gomacio para darle saborcito a la comida. Y si no sufrimos de la tensión, pues también cuidarnos, porque es muy importante mantener nuestra salud súper súper bien, para que tengamos una excelente calidad de vida. Entonces anímense a buscar en nuestro canal de YouTube, HogarTV Channel, esta receta de gomacio. Bueno, aquí ya va a hervir y ya lo vamos a bajar, lo vamos a emplatar. Ya les voy a mostrar cómo nos queda servida esta sopita. Bueno, bien. Además que huele delicioso por esa mezcla de algas y de hierbabuena y de gomacio. Es muy rica, muy saludable. La pueden consumir en la noche como cena deliciosa. O a la hora del almuerzo, en un día que esté haciendo frío. Eso habla la macrobiótica que los alimentos fríos para los climas que estén cálidos y los alimentos calientes cuando el día esté frío. Así vamos equilibrando nuestra energía. Bueno, yo los invito a que hagan esta preparación. Pueden esta rica sopita y me cuentan. Un placer estar con ustedes, amigos. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Espero que nos llamen, que se comuniquen con nosotros a www.lalunada.com y nos ven en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Un abrazo para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Chau. Conocer en cinco minutos. Gracias.